Vamos a calcular el valor de este determinante de orden 4, 4 filas por 4 columnas, utilizando el método de Gauss. El método de Gauss consiste en escalonar este determinante. En otras palabras, tenemos que convertir este determinante a su forma triangular superior. Esto quiere decir que todo lo que esté debajo de la diagonal principal lo tenemos que convertir en cero. Todo lo que está debajo de esta diagonal principal lo vamos a convertir todos estos valores en cero. Vamos a pasar de esta forma a esta forma. Cuando esté en su forma triangular superior, todo lo que esté debajo de la diagonal principal ya sea cero, vamos a aplicar una propiedad de los determinantes para poder calcular el valor de este determinante. ¿Cómo vamos a llegar a esta forma? Aplicando el método de Gauss, que es básicamente aplicar operaciones elementales. Procedemos a hacer el escalonado de este determinante. Vamos a escalonar de la siguiente forma este determinante. Vamos a convertir primero, debajo de la diagonal principal, estos tres primeros elementos que están en la columna 1 en cero. Una vez convertido estos tres primeros elementos, vamos a pasar a la segunda columna, debajo de la diagonal principal. Vamos a convertir estos dos elementos en cero y por último vamos a convertir este último elemento en cero que está en la columna 3, debajo de la diagonal principal. Para poder convertir estos tres primeros elementos en cero, yo tengo que trabajar como pivot la fila 1. Tengo que buscar un número que multiplique al 1 y sumado el 2 me de cero. Tengo que buscar un número que multiplicado al 1 y sumado 1 me de cero. Y por último, un número que multiplique al 1 y sumado el 3 me de cero. Lo vamos a hacer paso a paso. Como dije, la fila 1 va a ser nuestra fila pivot para poder convertir estos tres elementos en cero. Para convertir este 2 en cero, yo tengo que trabajar con esta fila 2. Sería la fila 2 y un número que multiplicado este elemento y sumado este elemento me de cero. Cuando este elemento es 1, me basta multiplicarlo por el opuesto de este número. Como este número es 2, me va a bastar multiplicarlo por menos 2. Y este menos 2 va a multiplicar a todos los elementos de la fila 1, a nuestra fila pivot. Menos 2 por 1 es menos 2, más 2 se va a hacer cero. Ahora, para convertir el 1 en cero, yo tengo que trabajar con esta fila 3 y buscar un número que multiplicado 1 y sumado 1 me de cero. Como estos dos elementos son iguales, me va a bastar restarle a la fila 3 la fila 1. 1 menos 1 es cero. Por lo tanto, esto va a ser menos la fila 1. Fila 3 menos fila 1. Ahora, por último, vamos a convertir este elemento en cero. Tengo que buscar un número que multiplicado el 1 y sumado el 3 me de cero. Por lo tanto, trabajo con la fila 4. La fila 4 y lo mismo. Como este elemento es 1, me va a bastar multiplicarlo por el opuesto de este número, que va a ser menos 3 por la fila 1. Menos 3 por 1 es menos 3, más 3, cero. Con estas tres operaciones yo voy a conseguir que estos elementos se conviertan en cero. La fila 1 no se va a modificar, lo pasamos a copiar tal cual. Trabajamos con la fila 2. Fila 2 menos dos veces la fila 1. Menos 2 por 1 es menos 2, más 2, cero. Menos 2 por 3 es menos 6, más 7 es 1. Menos 2 por 2 es menos 4, más 2 sería menos 2. Menos 2 por 1 es menos 2, más 3, 1. Trabajamos con la fila 3. Fila 3 menos la fila 1. 1 menos 1 es 0. 4 menos 3 es 1. 5 menos 2 es 3. 2 menos 1 es 1. Trabajamos con la fila 4. Fila 4 menos 3 veces la fila 1. Menos 3 por 1 es menos 3, más 3, cero. Menos 3 por 3 es menos 9, más 2 es menos 7. Menos 3 por 2 es menos 6, más 1 es menos 5. Menos 3 por 1 es menos 3, más 1 es menos 2. Hacemos la línea de escalonado para guiarnos. Debajo de la diagonal principal ya hemos convertido esta primera columna, todos sus elementos en 0. Pasamos a la segunda columna para convertir este y este elemento en 0. Para poder convertir estos dos elementos en 0 yo tengo que trabajar como fila pivot la fila 2. Ahora, este elemento 1 quiero convertirlo en 0. Por lo tanto busco un número que multiplique al 1 y sumado 1 me de 0. Como los elementos son iguales me va a bastar trabajar con la fila 2. A toda esta fila 2 yo le voy a restar la fila 1. Perdón, esto es la fila 3. Esto es la fila 3 y para convertir este elemento en 0 le tengo que restar la fila 2. Ahora, para convertir este menos 7 en 0 tengo que buscar un número que multiplique a este 1 y sumado menos 7 me de 0. Como este elemento es 1 me va a bastar multiplicarlo por el opuesto del 7. Como es menos 7 me va a bastar multiplicarlo por 7 positivo. Por lo tanto trabajo con la fila 4 y el opuesto de menos 7 es más 7 y este más 7 tiene que multiplicar a todos los elementos de la fila 2. La fila 1 y la fila 2 no se van a modificar. Trabajamos con la fila 3. Fila 3 menos fila 2. 0 menos 0 es 0. 1 menos 1 es 0. 3. Como este signo menos con el menos se van a hacer más. 3 más 2 es 5. 1 menos 1 es 0. Trabajamos con la fila 4. Fila 4 más 7 veces la fila 2. 7 por 0 es 0. 7 por 1 es 7 más menos 7 sería 0. 7 por menos 2 es menos 14 más menos 5 sería menos 19. 7 por 1 es 7 más menos 2 sería 5. Hacemos la línea de escalonado para guiarnos y solamente nos falta convertir este elemento en 0. Todo lo que está debajo de la diagonal principal ya lo hemos convertido en 0 a excepción de este valor. Por lo tanto para convertir este valor en 0 yo tengo que trabajar como fila pivot la fila 3. Para convertir este menos 19 en 0 yo trabajo con la fila 4. Voy a trabajar con la fila 4 y voy a buscar un número que multiplicado 5 y sumado menos 19 me dé 0. Cuando estos números no son divisibles entre sí porque el 19 y el 5 no son divisibles entre sí tampoco son múltiplos. Lo que se hace en este caso es trabajar este número yo lo tengo que eliminar y convertirlo en 19. Por lo tanto tengo que trabajar con el opuesto de este número como es menos esto va a ser más y como quiero convertir esto en 0 yo tengo que obtener que este valor multiplicado me dé 19. Por lo tanto el 19 se viene al numerador y este valor de aquí se viene al denominador. Trabajo con una fracción si yo multiplico 19 quintos por 5 el 5 que está multiplicando con el 5 que están dividiendo se van a eliminar y me va a quedar más 19 más menos 19 este valor se va a convertir en 0. Este 19 quintos tiene que multiplicar a todos los elementos de la fila 3. La fila 1, 2 y 3 no se van a modificar lo pasamos a copiar tal cual. Trabajamos con la fila 4, fila 4 más 19 quintos por la fila 3, 19 quintos por 0 es 0 más 0, 0 por 0 más 0 va a ser 0, 5 por 19 quintos. El 5 que está multiplicando se simplifica con el 5 que está dividiendo y me queda más 19 más menos 19 me va a quedar 0. 19 quintos por 0 es 0 más 5, 5. Hacemos la línea de escalonado y podemos notar que todos los elementos debajo de la diagonal principal ya lo hemos convertido en 0. Por lo tanto hemos pasado este determinante a su forma triangular superior. Una matriz triangular superior es una matriz que debajo de su diagonal principal todos sus elementos son 0. Ahora, cuando el determinante está en su forma triangular, lo que nosotros hacemos para hallar el valor del determinante es aplicar una propiedad. La propiedad nos dice que el valor del determinante será, cuando está en su forma triangular, la multiplicación de sus elementos de la diagonal principal. Por lo tanto, el valor de este determinante lo pondremos nombre, lo vamos a llamar el determinante de A, de la matriz A. Vamos a decir que el valor del determinante va a ser igual al producto de sus elementos de la diagonal principal cuando está en su forma triangular. Va a ser 1 por 1, 1 por 1, 1 por 1, por 5, por 5. La multiplicación de estos 4 elementos nos va a dar el valor del determinante. Por lo tanto, el valor del determinante A, que es de orden 4 por 4, va a ser igual a 1 por 1, 1, 1 por 5 es 5, 5 por 5 es 25. 5. Y esto sería el valor del determinante A de orden 4 por 4. Bueno, esto es toda la resolución del ejercicio. Espero que este vídeo te sea de utilidad. Si te gustó el vídeo ya sabes qué hacer. Gracias por visitar el canal. Hasta luego.